... ...llegamos a la carretera de Villena-Villar... ...y contemplamos el puente antiguo llamado el Alicantino... ...que ya en su día fue ampliado conforme la carretera se ensanchó. Pero en este caso no ha sido suficiente con esas ampliaciones... ...y al pasarlo nos asombra el nuevo puente de hormigón. Este es el primero de una serie de construcciones modernas... ...y verdaderamente prácticas que nos iremos encontrando... ...a lo largo de todo el trayecto hasta el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!